¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. En primer lugar, os quiero dar las gracias porque estamos a punto de llegar a los 2.000 suscriptores en el canal. Por ello, para celebrarlo y debido a que estamos en Navidad, quiero compartir con vosotros un nuevo sorteo. ¡Cian Stickers! Igual que la anterior vez, stickers relacionados con el mundo de la programación y la informática y el mundo friki. Y un montón más hasta completar 100 stickers. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Es muy simple. Lo primero que tenéis que hacer es estar suscritos a este canal. Ya sabéis, darle al botón de suscribir. También quiero que dejéis un like o un dislike en el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, ese dedo espaciar. Y si no os gustan este tipo de sorteos, también lo quiero saber. Y por último, tenéis que dejarme un comentario en este mismo vídeo. El sorteo estará activo desde hoy hasta el 10 de enero de 2019. En ese momento, dejaré en mis redes sociales, incluido YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, el resultado de este concurso. Dando un ganador al azar de todos los que os hayáis suscrito, hayáis dejado un like o un dislike en el vídeo y hayáis dejado un comentario. Por último, de nuevo, os quiero agradecer todo el apoyo que me estáis mostrando al canal con mis tutoriales de programación para iOS y Android. E incluso con las reviews que estoy haciendo a productos tecnológicos. Os deseo lo mejor para este nuevo año 2019. ¡Feliz Navidad! Espero que en el próximo año, en 2019, el canal siga creciendo a este ritmo tan bueno. Muchísimas gracias por apoyarme. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y ¡hasta otra, Hackermen! ¡Suscríbete al canal!